Mañana, un homenaje de Lupillo Rivera a su hermana, Jenny Rivera, desde Iturbide, Nuevo León. Recordando a la mujer, la amiga, a la diva de la banda, Jenny Rivera. Ha sido un gran honor rendirle homenaje a quien verdaderamente se lo merece. Mañana, a las 8.07 Centro, solo aquí, por Estrella TV.